¿Qué es la negociación de la CGT? Hay que decir, lo digo como testimonio, de que Francisco Antonio Santos, además de todas las cosas que hemos compartido con usted esta noche, siempre fue un gran orador, un tribuno, realmente un gran orador. Yo recuerdo que yo era impresionante escucharte hablar, Santos. Pero sigue con la historia. Entonces, Antonio Guzmán tuvo más dignidad. Decía que era un terrateniente, pero que entendía el tema de la... Mucho más dignidad. En muchos aspectos se preocupó, hasta de la salud, de algunos dirigentes sindicales. Don Antonio merece respeto histórico. Ok. Y yo siempre lo tengo en cuenta. Probablemente, Francisco... La verdad es que los PRDistas se guían por el pensamiento de Antonio Guzmán, que no es muy largo, pero es muy sustancioso de sus hechos, de sus prácticas. Eso vale el equivalente... Estableciendo dos diferencias abismales que existen. Lo que debían hacer los PRDistas con Don Juan. Esos dos viejos dieron cátedra. Los PRDistas volveron a Antonio Guzmán y los PRDistas a Juan Bosch. Eso es lo que tú planteas. Eso es lo que yo planteo. Porque me parece que sería mejor para el país. Algo de sensibilidad parecería en el Estado. Y no tendríamos que escuchar permanentemente. Estos son los tiempos. No me parece correcto. Santos. Con todo el respeto, es el que te hacía. Santos, la crisis de la economía mundial, la crisis financiera, que ha venido de una crisis, sobre todo para los trabajadores, porque los que han cargado con la crisis financiera y este gran casino... Con todo. Con todo, ¿verdad? Han sido los trabajadores. Ha aumentado el desempleo tremendo. Decía el economista norteamericano Robert Reich, que según las estadísticas oficiales, terminó la recesión económica. Pero la gran recesión de los empleos sigue todavía. Al igual que la macroeconomía en nosotros. Es una gran... Resolvió los problemas, pero están ahí. Entonces, hay una reflexión, Santos, en el sentido de que también la crisis nos enseña. Ha venido a enseñar a los empresarios dominicanos que no pueden contar con los obreros norteamericanos ni con los obreros europeos para que consuman los productos que nosotros fabricamos y que les exportamos. Y que es preciso pensar en crear un amplio mercado interno que tenga capacidad de consumo. Y ahí voy a la reflexión que tú hacías. Es decir, que si hay un cambio de mentalidad en el empresariado que entiendan que la labor de un sindicato lo que contribuye a dinamizar el mercado y no es simplemente un costo, pues podría ser una buena respuesta ahora en la crisis, ¿verdad? Me parece correcta tu afirmación, la comparto plenamente. Y creo que el movimiento sindical se desarrollará cuando tengamos un empresariado nacional o unas leyes nacionales que instituyan los derechos de los trabajadores. Fíjate cómo le sacan de los bolsillos a los trabajadores 125.000 millones de pesos para la seguridad social. Y observa cuántos miles y cientos de miles de trabajadores no tienen derecho a la seguridad social. Y cuántos reciben lo que tienen acceso, muy poca cosa. Entonces, eso no puede ser así. Los banqueros son los beneficiarios del sistema de seguridad social. Los que no permiten un sindicato en su banco. Son los que le cogen los cuartos a los trabajadores. Y así no puede ser. Hay mucha falta de equidad. Este es un país muy falto de equidad, por todos los lados. Ojalá que los gobernantes del país entiendan eso. Porque si no, pueden venir acontecimientos que los sorprendan a ellos. Yo pienso, Roberto y Ramón, que en la República Dominicana va a surgir a fuerza de sufrir todas estas cosas. De padecer todo esto. De no ver respuesta. Va a surgir un movimiento que va a ser, va a recatar la dignidad de este país. ¿Y de qué surgir? ¿Y qué señales hay de eso, Francisco? Conoco algunas señales por Santiago. Por Santiago. Acércate por la zona de la parte alta de la capital. La segunda semana de noviembre. Gente de todo el país nos va a juntar ahí. Como una señal de que no podemos permitir que el país siga como va. No podemos permitir que el país siga como va. Esto es una situación que usted va a un tribunal y sale agarrándose el estómago con la gente. De la pena que era lo que ha pasado en la República Dominicana con la penetración del narco, con la corrupción, con la inseguridad ciudadana, con todos estos problemas. Eso no puede ser. Yo no estoy buscando culpables, favoritos, tontos, no soy, no estoy en eso. Quiero plantear soluciones. Quiero plantear que sin organizarse el pueblo no va para ninguna parte. ¿Y qué tú piensas, Francisco, de la riqueza que hay a nivel urbano, de tantas juntas de vecinos y vecinos que hay, que también fue en un momento dado una respuesta también a la represión sindical? Es decir, como la represión estaba focalizada en la fábrica, pues también inteligentemente el pueblo se fue a los barrios y ahí pudo evitar más la represión dirigida, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo tú valoras la presencia? Esas organizaciones lo que tienen que hacer es coordinarse. También igual, ¿verdad? Con los grupos de jóvenes, de mujeres, de barrios, de sindicatos, etc. Yo planteo en mi libro que tú tienes por ahí la idea de un congreso del pueblo. ¿Congreso del pueblo? Congreso de todo el pueblo y explico para qué y cómo. Porque la gente tiene que participar. La democracia de hoy no puede ser la democracia de palabra. Sí, electoral nada más. De electoral, tiene que ser una democracia de participación de la gente, de participación decisoria, protagónica. Este país es de nosotros, carajo, tenemos que decirlo 40 veces. Este país no es de los gringos ni de los que se han quedado con él, anda con él en los bolsillos. La ideología de nosotros no es una ideología socialista ni comunista, es la ideología del dueño colectivo de este país. Dueño colectivo de este país. Porque cuantas veces consumimos o cuantas veces compramos un producto, estamos pagando impuestos. Entonces esos cuantos son de nosotros. Podemos un gobierno que no nos administre. Eso no quiere decir que esos cuantos son del gobierno. Esos cuantos son de nosotros. Y hay que administrarlo y van para la cárcel los que no administran. Esos cuantos son del pueblo. Mientras el pueblo no entienda que lo que administra el gobierno es suyo, que él lo paga cuando produce o cuando consume. Estamos fritos. Incluso lo que hacen es ir a burlarse de la gente. Es una burla de la gente. Meterle la mano en los bolsillos, quitarle el dinero y después decir, yo te ofrezco tal cosa, toma tal cosa. No puede ser. La gente tiene que aprender al ABC de la política. La política es servicio, la política no es negocio. Así es. Y lo que dijo don Juan, el que no vive para servir no sirve para vivir. Eso es así. Yo creo en eso. Que el pueblo habrá de levantarse. Levantarse pacíficamente. Por ejemplo, una oportunidad brillante sería un 16 de noviembre. Día Mundial de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Este es un país de intolerancia, de violencia en el hogar, en las relaciones de familia, en los partidos, en los sindicatos. No puede ser así, porque la gente se ha acostumbrado a que si no es matándonos, no hay... Entiende a la democracia como expresión de la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia. El principio de tolerancia es la virtud que hace posible la paz. La tolerancia es una virtud que hace posible la paz. Nelson Mandela lo dice de otra manera. Ese sabio viejo africano tan querido del mundo, él dice, hagamos del mundo un lugar seguro para la diversidad. Ajá. Mira, tenemos que respetar la diversidad. Así es. El 16 de noviembre, ojalá que celebremos en las iglesias, en los sindicatos, en todas partes, actos masivos, los programas de ustedes y demás, transmitan, lean para el mundo y para el país, esa declaración del principio sobre la tolerancia, muy importante, en estos tiempos de intolerancia, de amenaza, de guerra. Y de guerra. Sí, sí, sí. No solo de amenaza, sino de guerra. Y de guerra también. Así es. Guerra porque han sido fracasos. Así es. Ahí están regresando con el rabo de la pierna de Irán. Ahí están, he hecho un desastre en Afganistán. En Afganistán. Ahí están por meterse a Irán. Sí. Que se metan por ahí, que le va a salir mal. Pero la bandida no necesita eso. Lo que necesita es paz. Es paz. Te pido tu permiso, Francisco. Tenemos que hacer una nueva pausa. Quédense ahí. Un minuto nada más y estamos de regreso con Francisco Antonio Santos. Un minuto nada más y estamos de regreso con Francisco Antonio Santos.